Hola, hoy estamos de doble celebración porque no solo es el Día del Patrimonio Mundial, sino que celebramos este año los 50 años de una feliz idea, como fue la Convención de la UNESCO de 1972 para la protección del patrimonio mundial cultural y natural, que vino como respuesta a lo que fue uno de los momentos para la historia del patrimonio, yo creo que más importantes, como se ha demostrado en las décadas posteriores, que fue ese llamamiento internacional a todos los países para la salvaguarda, para la protección, en ese momento de los monumentos egipcios de Abu Simbel con motivo de la construcción de la presa de Aswan. Ahí se generó una conciencia internacional, una conciencia universal de que el patrimonio cultural es algo que nos obliga a todos, es algo que debemos cuidar entre todos, independientemente de las naciones, de las fronteras. Poco a poco fue creciendo el concepto de patrimonio y ahora tenemos las hermanas pequeñas de esa convención, como fue la Convención de 2001 para la protección del patrimonio arqueológico subacuático y como fue dos años después la protección para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Juntos vamos creciendo en la valoración, en el amor por el patrimonio y ahora llegamos a un punto de inflexión donde damos un salto más allá. El concepto de patrimonio como bien esencial, como bien fundamental para las sociedades y ya no hablaríamos incluso de patrimonio, hablaríamos de herencia y de identidad cultural que debemos cuidar entre todos. Así que que sirva un día como hoy para que sigamos manteniendo esta conciencia firme de que entre todos juntos tenemos que velar por un futuro maravilloso del patrimonio. Gracias por ver el video.